YouTube, tenemos nuevo video, claro que sí, seguimos reaccionando a la segunda semifinal de Eurovisión, Malmo, Sweden 2024, claro que sí. Se está llevando ahora, voy a dejar al final los resultados, si pasó o no pasó, y vamos urgentemente a reaccionar, ¿a quién? A Grace, sí, a Grecia, Marina Santisari, segunda, segunda semifinal, estoy muy ansioso por ver todo, ella es una de mis favoritas, ella es una de mis favoritos, tiene que pasar, tiene que pasar, voy a estar evitando el audio y el video por copyright, sepan entender, disculpen, y los leo en los comentarios. Vamos urgentemente, a ver esto. Vamos, Grace. Tiene una cara preciosa, ella. ¿Sabes lo que me sucede con ella? Ella tiene una fuerza arriba del escenario, que es muy impactante, ella no, no puede ser que no, no llegue a la final, ella tiene que pasar, ella tiene que pasar. Es muy buena representante, y una cara preciosa. Me hace acordar mucho a la Rosalía, ¿no? No, esta canción está flotada Aparte lleva sus raíces Al escenario más importante De Europa ¿Ustedes escucharon lo que yo escuché? El público le respondió Oh my god Es todoterreno Esta mujer Ojo Ojo con esta mujer Esta candidata Quiero que me dejen los comentarios De dónde me están viendo Qué parte de Grecia Se me están viendo de Grecia Uh, la parte del pañuelo Ay, no tengo nada para hacer No, no tengo nada para hacer No, no tengo nada para hacer No, no, no La core es espectacular No, es espectacular Es espectacular Ay, la amo ¿Vieron cómo me dice? Bueno, tipo, perdón mi cara No tengo la cara de ella, ¿no? Pero, no, espectacular No, tiene una fuerza Pero es imparable esta mujer, boludo Es imparable Quiero saber sus opiniones ¿Podemos categorizarla a ella O clasificarla Como possible winner? ¿Winner alert? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Los quiero leer Quiero leerlos Bueno, déjenme en los comentarios Que les pareció Yo sigo Al final del video Le voy a estar poniendo Si pasó o no pasó Porque solamente estoy reaccionando Su presentación Todavía no dijeron quién pasó A la final Y recuerden que Este tema Gusta mucho En mi país Así que seguramente Tengamos reacción El sado Que es en vivo En un evento masivo ¿No? Bueno En un club Bueno, los dejo Sigo reaccionando Nos vemos en un próximo video ¡GREASE!